¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo mejor de Londres! ¡Cómprenlo ya! Espero que le guste mi oficina, señorita Frye. Mis informadores han encontrado unas pistas muy prometedoras. Hay pruebas de actividades de espionaje en el hospital de campaña. En St. Catherine Dogs y en la Torre de Londres. Supongo que sobra decir lo absolutamente crucial que es detener a esos infiltrados. Lo mejor de la ciudad. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Nadie puede superarme! ¡No! 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 Pues ahí vamos y hemos aumentado un poco lo que viene siendo la influencia con Churchill. Tiempo atrás detestaba su sola presencia con la misma repulsión que sienten ustedes hacia los arácnidos. Los humanos fueron creados por los que vinieron antes. Los hizo. Los creamos a imagen nuestra y los privamos de nuestros dones. Fueron criados como mano de obra y en caso extremo, para la guerra. Creamos observatorios para vigilarlos y dispositivos para controlarlos. Los bendijimos con fortaleza, pero los maldijimos con ambición. Y entonces se rebelaron contra nosotros. Supongo que la culpa es nuestra por haberlos hecho así. ¿Acaso es extrañar que tantas simulaciones giren en torno a la violencia? No. 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 ¿Qué pasa? ¡El líder de los Rooks está en la zona! ¡El líder de los Rooks está en la zona! ¡El líder de los Rooks está en la zona! ¡Oye! ¡Where's your bloody man? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues he liberado dos accesos libres Vamos a ver la misión que queda cerca Veamos que de paso ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? A lo mejor consigue sorprenderlos durante uno de esos encuentros ilícitos Buena suerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No lo pierdan ahora! ¡Es hora de atraparla! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No es este tipo! ¡No! ¡No es este tipo! ¡Suscríbete! 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 Pues otra misión exitosa. Vamos a ver que dice ahora esto. Mientras discrepábamos, apartamos nuestra mirada de un destino inminente Una eyección de masa coronal de nuestro sol Las mentes más brillantes se unieron para evitar el desastre Entre ellos, la sincera Minerva, el orgulloso Júpiter y mi amado Aita Pasamos años en el gran templo, intentando encontrar una salvación Los demás solo pensaban en soluciones físicas Pero yo sabía que la única forma de salvarnos era transformándonos Siguiendo las investigaciones del gran científico Consus Intenté colocar la mente de Aita en un cuerpo sintético más robusto Fracasé y mi amado murió en mis brazos Los demás me abandonaron Fracasé y가 Sincero. De acuerdo, ya no molestarás ¡Gracias! 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 ¡Aquí ayuda intrusora! ¡Gracias! 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 Pues no sé bien a qué se refería con intercambiar información falsa, lo intenté con el último objetivo, pero no funcionó. ¡Gracias! Pues ahí tenemos un próximo objetivo, vamos a ver qué más tenemos por acá. Una carta... Pues bueno, aquí es el próximo objetivo, aunque pues lo dejaré para el próximo video, así que pues no dejen de sintonizar y nos vemos en esta segunda parte de la Primera Guerra Mundial. Hasta la próxima y no se te olvide de darle me gusta al video si ha sido de tu agrado y sobre todo si te puedes suscribir si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima.